Hola, bueno, buenas tardes. Creo que ya estamos en el aire. Bienvenidas, bienvenidos y, bueno, en nombre de ARCO, de todo el equipo, muchas gracias de nuevo por estar ahí, por la respuesta y por el interés en estas sesiones. Pensamos mucho, cada semana, cuando empezamos a trabajar o cuando trabajamos en las nuevas propuestas y las nuevas secciones, recordamos que desde el principio, cuando decidimos lanzar los e-talks, nos pusimos de acuerdo en que seguiríamos con las sesiones y que iríamos modulando sus contenidos y que solo si veíamos que el interés que despertaban era suficiente, iríamos adelante y, bueno, pues quiero agradecer que ese interés nos haga seguir, continuar, darnos cuenta de que la esencialidad con la que planteábamos las charlas, estas conversaciones en las que queríamos, de verdad, con voluntad sincera y muy abierta, dar voz a galerías, artistas, para que nos expliquen cómo trabajan. Nos parecía que ser constantes, continuos, de verdad, voz nos permitía dibujar una situación, nos permitía dibujar una escena que es la escena de ARCO en un sentido expandido. Creemos que está ofreciendo un panorama muy interesante, pero sobre todo nos alegra ver qué interesa. Así que, de nuevo, gracias por eso. Mantenemos esa lógica, la lógica de escuchar a galerías y artistas y hoy escucharemos a los artistas. Damos un pequeño giro en lo que veníamos haciendo en estas últimas semanas y vamos a orientarnos a Opening Madrid. Opening es una sección dentro de la feria, tanto dentro de ARCO Madrid como ARCO Lisboa, dedicado a galerías con una trayectoria corta, con un máximo de siete años de historia. Pongo un poco de contexto en Opening, porque después los artistas van a realmente poder hablar de sus trabajos en diálogo con Julia, pero me gusta explicar que Opening fue una sección que inició una idea de Carlos Urroz, que se inició en 2011, es decir, que ya lleva diez años, es la sección joven y ya lleva diez años de trayectoria. En ese año 2011 fui yo misma como exgalerista y como comisaria independiente, en ese momento fui la primera comisaria de esa sección. Aparte de la suerte y de este pequeño auto-homenaje que me hago en este arranque, eso me sirve para explicar y para contextualizar un pequeño análisis que quería hacer de la evolución que hemos podido observar desde dentro de la propia organización, los que lo ponemos en marcha. Creo que Gala González, del equipo de ARCO, que es la persona que está detrás absolutamente de todo lo que ocurre en Opening, y yo misma hemos visto cómo iba cambiando, evolucionando, pero se mantenía fiel al motivo por el que se creó. Opening se creó para introducir nuevas ideas en la feria, se creó para mostrar nuevos modos de imaginar el trabajo de galerías y artistas, su propia relación, su propio diálogo. Creo que este principio sigue vigente. También me atrevo a decir que en una evolución muy radicalmente orgánica y nada forzada, Opening está ahora mismo en un lugar con una muy fuerte personalidad. Esta personalidad que se ha construido gracias al trabajo de los equipos curatoriales, que a lo largo de todos estos años han ido perfilando la sección en sus preguntas, en sus ejercicios, en sus dudas y sobre todo en su complicidad con galerías y artistas. También esta fuerza de la sección, este perfil, tiene que ver con el apoyo de coleccionistas, de profesionales, de directores de museos, que año tras año van estableciendo fuertes vínculos cada vez con estas personas, con artistas y galeristas de la sección. La estructura de Opening es muy simple, pero creo que es importante compartirla. Es una estructura que se decidió muy pronto, su tercera o cuarta edición ya estaba planteada así, y que parte del trabajo de dos personas, un equipo curatorial formado por dos comisarios, dos comisarias, que se alternan. Siempre permanecen dos años, pero solo comparten un año de trabajo con la otra persona. Eso permite realmente un diálogo constante, que nunca se repitan fórmulas, que siempre se hagan nuevas preguntas. Del mismo modo, para las galerías, también pueden permanecer dos años en la sección. Eso les ayuda a prepararse, eso les ayuda a comprender ARCO, a comprender una feria de esas dimensiones y poder plantearse la participación en la sección principal. Pero este es el principio, el marco de trabajo que ofrecemos a los comisarios, pero a partir de ahí, el resto es decisión de ellas. Las comisarias son quienes deciden cómo funcionan, cuántas galerías, en un marco que establecemos conjuntamente, cuántos artistas, cuántas artistas. Eso es su propio trabajo. En la próxima edición de Opening en Madrid, las comisarias serán Obuldur Musoglu, comisaria turca fincada en Berlín, que repite por segundo año, y se incorpora Julia Morandeira. Entre ellas, nunca habían trabajado juntas, espero no equivocarme en eso, pero si recuerdo bien es así, nunca habían trabajado juntas y han establecido una complicidad muy especial, unos diálogos, unas conversaciones que ya están dando fruto, porque en una sección muy interesante y me atrevo a decir que bien radical. Y por eso también les quiero agradecer a las dos su gran trabajo desde ya. Pero bueno, sin más, quiero agradecer, como decía Julia Morandeira, que hoy dirigirá esta charla, y también quiero agradecer a los artistas que nos acompañan, Alfredo, Esther y Natalia. Muchas gracias a los tres y os doy la palabra, porque la verdad es que estamos deseando escucharos. Muchas gracias. Hola a todas, hola a todos, y muchas gracias Maribel por esta fantástica introducción. La verdad, es un gusto escuchar como en primera persona, ¿no? de dónde viene la sección y dónde también viene, pues bueno, un poco la genealogía del trabajo, que al final es lo que hoy nos reúne aquí. Quería yo también empezar dando las gracias a todas y a todos, sobre todo los que estáis detrás de la pantalla, por el interés y por el apoyo, el impulso a que todas estas charlas sigan. También, evidentemente, a todos los equipos de Arco, Maribel, Ana Álvarez, Aida González, que está haciendo la interpretación simultánea, Isier Martínez en el streaming, y Fabio Noumo, que está ocupando de que toda esta técnica sea fantástica. Y, evidentemente, también a todos, a los tres artistas que participáis hoy, Natalia Guigny, Alfredo Dufour y Esther Gatón. Bueno, como Maribel comentaba, esta es la primera charla que hemos organizado desde la sección de Opening, yo y mi compañera Ogul. Hemos propuesto dos charlas, esta es la primera, y la segunda tendrá lugar el 3 de febrero. Reunirá también a tres artistas, pero en este caso explorará la cuestión de la estructura y el cuidado que se dan desde las prácticas artísticas. Será en inglés y será Ogul la moderadora en ese caso. Para hoy, para esta primera charla, queríamos empezar como desde la base, compartiéndoos con todas vosotras y vosotros la pregunta por la sensualidad vernacular, que viene a ser básicamente el impulso curatorial, más que un marco estricto, desde el que estamos trabajando con los y las galeristas y los y las artistas de la sección. Cuando empezamos a trabajar armando la selección, es decir, construyendo la sección a través de diálogos, a través de charlas y a través de muchos intercambios con todas estas partes implicadas, junto a Ogul, claro, nos preguntábamos desde dónde podíamos conectar o desde dónde conectábamos este trabajo que estábamos haciendo, estas preocupaciones, tensiones, voluntades por parte de las galerías y los artistas en un momento tanto vital como social tan convulso como está siendo esta pandemia. Que ha sacudido profundamente tanto para bien como para mal las formas en las que nos relacionamos en primer lugar con unas mismas, unos mismos, entre nosotros y nuestros contextos y que está también redefiniendo cómo entendemos la intimidad, cómo entendemos la proximidad. Pero también ha alterado mucho nuestra experiencia del tiempo, de la duración y ha agudizado mucho la conciencia material tanto de nuestra vida como de nuestros cuerpos. Esto creo que ha sido más claro que nunca si pensamos cómo ha afectado, nos ha atravesado el miedo, la enfermedad, las violencias que han empezado a emerger con una virulencia nueva, pero también el placer, cómo el tacto está en un lugar indiscutible central o la falta de... Es decir, que hay una concepción tanto de la cercanía como de la sensorialidad o de la sensualidad que se han visto afectadas. Y estos han sido como dos lugares que han sido como extremadamente importantes para nosotras pensar. Sí que es verdad que Oul y yo no habíamos trabajado nunca juntas, pero sí que nos juntaba una amistad, una complicidad que tanto como comisarias pero también como feministas nos interesaba mucho trabajar desde ahí. No solamente desde el feminismo más discursivo, sino desde un feminismo más de las prácticas, desde los haceres, de cómo atender a otras formas de escucha, a otras formas de atención. Y entonces es ahí cuando vimos que, claro, que estos lugares del cambio sensorial, pero también de la afectación de lo que es lo cercano, lo próximo, pues nos resonaba de una manera muy urgente con la propia experiencia y práctica artística, claro, entendiéndola como una capacidad, como una forma de tener relaciones, de incitar el deseo, incitar el goce. Es decir, cómo pensar lo vernáculo sensual desde su capacidad erótica, pero también la capacidad como especulativa y política, de intervenir en la representación y en la forma del mundo, de la forma del mundo y los cuerpos que lo habitamos. Es decir, cómo ampliar la imaginación, la imaginación de lo que es posible. Todo ello nos interesa además abordarlo desde una producción encarnada, mundana, pero también mundanizadora, que genera mundos, que podríamos pensar aquí como vernácula. De ahí viene esa idea de vernácula sensual, que quiero que sea como una suerte de aliento que nos acompaña en esta charla para hablar tanto de las prácticas singulares, individuales, de los artistas que están aquí presentes, pero también de generar cruces entre ellas y entre las preocupaciones que entretenemos. Entonces, por eso me gustaría dar la bienvenida y presentar a Natalia Guiñi, que es artista visual y docente universitaria. Define su trabajo como una exploración de la construcción de discursos en torno a las concepciones de lo femenino, la sexualidad, el trabajo doméstico y la maternidad, entre muchas otras cosas que seguramente en la charla saldrán. Natalia está representada por la Galería Vigil González, que tiene tanto sede en Lima como en Valle Sagrado, en el Cusco, en el Perú, y es una nueva galería que se incorpora este año a Operi. Así que bienvenida, Natalia. Alfredo Dufu es artista visual y en su caso está radicado en Buenos Aires. Estudió artes plásticas en la Universidad Nacional de Cuyo y participó del programa de artistas de la Universidad Torcuato de Itela. Ha hecho varias exposiciones, hoy nos va a mostrar unas y su trabajo también combina la escultura, la pintura y unas formas de instalación en las que se mezclan diferentes dimensiones de lo cercano, de lo figurativo y lo textural, pero también con un cierto aliento surrealista. Esto soy yo la que añado. Está representada por la Galería Constitución, que también se incorpora de manera nueva en la sección opening. Y por último, Esther Gatón, que está representada por la Galería Cibrián, que está ubicada en Donostia San Sebastián, aquí en el Estado español. Su trabajo oscila entre mirar lo que las formas nos hacen hacer y lo que con nuestras materias y maneras le vamos haciendo a cada espacio. Creo que esto es una bellísima descripción de la última exposición que nos va a presentar en unos momentos. Bueno, para enraizar la conversación, como he adelantado brevemente, primero vamos a conversar de manera individual con cada uno de los artistas y lo vamos a hacer en torno a la última exposición que han presentado en la Galería, ya que coincide que todos han presentado una nueva exposición en este 2020 y que las prácticas que ahí se han presentado resuenan mucho con estas ideas de vernacularidad sensual que vamos a intentar definir como si se puede definir. Tras las presentaciones va a seguir un debate entre nosotros cuatro que luego vamos a abrir el público. Así que si tenéis preguntas, si de hecho se os van ocurriendo las preguntas mientras que vamos hablando, no dudéis en formularlas, lo podéis hacer a través, para aquellos que estéis siguiendo la charla desde Zoom, se pueden hacer, tenéis un recuadro que se llama Preguntas y Respuestas, no sé si está en inglés Q&A, donde podéis lanzar ahí las preguntas, se van a quedar y yo voy a poder leerlas y luego compartirlas con el grupo. Así que bueno, ahora quiero darle la bienvenida a Natalia. ¿Cómo estás Natalia? ¿Qué tal? Hola, qué gusto, qué gusto estar aquí. Gracias, gracias a todo el equipo de Arco. Gracias Julia, un placer. Bueno, quería empezar el diálogo contigo preguntándote por la exposición Dejo este cuerpo aquí, que de hecho acaba de cerrar hace dos, tres días, este fin de semana, si no me equivoco, en la sede de Lima de la Galería Vigil González. Y bueno, no voy a adelantar mucho más, pero sí que es verdad que en esta exposición, que recoge también muchas de las preocupaciones que de manera bastante coherente y consistente se presentan en tu trabajo, en torno a las violencias que recibe el cuerpo feminizado y el cuerpo femenino en un espacio urbano. Y además, también para relacionarlo con la cuestión de lo vernáculo sexual, de la materialidad, has hecho un uso del cartón bastante importante. Aquí el cartón aparece como un soporte de la protesta, pero también como un material cotidiano y precario, ¿verdad? Sí, mira, si bien la idea de trabajar a partir del uso de cartones para dejar mensajes de urgencia y necesidad ya venía macerándose buen tiempo, de hecho de niña me estremecía cuando veía pedazos de cartón amarrados a los postes, por ejemplo en la verma central de un edificio muy, de una avenida digamos muy transitada, pidiendo cosas urgentes como por ejemplo medicinas, me parecía que había algo poético en esa desolación, ¿no? Me refiero casi a una especie de sinsentido, ¿no? De algo que necesitas con tanta urgencia y a la vez la única y quizás la última forma de decir lo que tienes termina siendo como una evidencia de su imposibilidad, ¿no? Y de hecho hace tiempo que vengo también acumulando un sentimiento de impotencia, años sosteniendo luchas, años de salir a las calles, de decir que el patriarcado va a caer, pero siguen matando a las mujeres, ¿no? Entonces esta muestra, a diferencia de otras cosas que he hecho antes, que han sido muy llamativas en términos de intervención en la ciudad, con colores fosforescentes y cosas muy, en avenidas muy transitadas, donde veían estos miles de personas, esta vez la idea era, digamos, pensar en quizás en lo que no podemos cambiar, o en lo que va a resultar más lento, o incluso reconocer que uno tiene límites y que muchos de esos cambios no dependen de uno, o de una, ¿no? A veces no sabemos cómo hacer las cosas, cómo llevar esos discursos a la acción, ¿no? Y creo que, como bien dices, la violencia contra nosotras a nivel íntimo, a nivel público, también es una pandemia, dígase desde la invisibilidad de quienes cuidan, la salud y la educación como negocio, lo esquivo de la justicia, los crímenes de odio, la desigualdad, en fin, son cosas que de pronto hacían un... y que con la pandemia, pues, se potenciaron, ¿no? Entonces, claro, había como un sentido de vincularme a estos usos de los cartones para protestar, pero también para cobijarse, ¿no? Y, bueno, la exposición, pues, tiene una primera parte que está un poco en la línea de mi trabajo actual, que es como reconocer que el conocimiento y el arte es parte del conocimiento, se construye colectivamente, ¿no? Entonces, en la primera parte de la exposición es un archivo de fotografías tomadas a internet donde están distintos usos de los cartones para poner mensajes de resistencia, para pedir ayuda o para abrigarse, ¿no? Entonces, una línea continua a lo largo de toda la sala con estos pequeños papelitos muy precarios donde están estas fotos recogidas de internet, ¿no? Yo creo que, yendo a lo que me planteas del cartón, o sea, creo que en las ciudades los cartones, pues, están al alcance de todos, ¿no? De hecho, después de una muestra antológica que hice hace un par de años, quería como volver a lo mínimo, ¿qué es lo mínimo que se necesita para decir algo, no? Entonces, los cartones son parte, pues, de ese cotidiano envasado, llevan y traen, son basura, ¿no? Y también como nuestros cuerpos, cuando enfermamos, cuando empobrecemos, cuando somos descartadas, violentadas, esterilizadas, mutiladas, quemadas, ¿no? Y a la vez esos cartones, paradójicamente, también están ahí para abrigarnos, para llevar nuestros mensajes más desesperados, nuestra rabia, ¿no? Creo que es un material que da cuenta de las posibilidades de decir aún en las circunstancias más precarias, ¿no? Y a la vez es como cálido y se recicla como la vida misma, ¿no? Sí, absolutamente. Lo que planteas sobre la elocuencia, ¿no? Del material creo que es muy interesante. De hecho, ahora estamos viendo la presentación y se puede ver también cómo tú decidiste no solamente los cartones, usarlos como también soporte de una obra en la que tu cuerpo fue fragmentado, ¿no? Que lo podemos ver después, pero también cómo decidiste esparcirlos por la propia ciudad. Sí, esa sería como la segunda. La primera parte es esta especie de estado de la cuestión, de estado del arte, ¿no? Que es este archivo, pero la segunda parte es, regresando a la imagen anterior, es la documentación de estos, bueno, a pesar de la pandemia, bueno, hubo que salir, ¿no? Y también fue liberador salir y recorrer toda la ciudad de nuevo y poner estos cartones en los postes o rejas de la ciudad, ¿no? En los cartones lo que está es serigrafiadas tres partes de mi cuerpo, ¿no? El tronco, la pelvis y las piernas. Y tienen unas pequeñísimas frases escritas en letras muy chiquititas que extraje de un libro que se llama Los diarios del cáncer de André Lordé. Y, bueno, estos cartones estaban en lugares no emblemáticos, no en lugares necesariamente muy transitados, sino un poco como nos pasa con el dolor ajeno, con la... digamos, con la violencia, que la miramos un poco de costado, ¿no? Como que hemos aprendido a vivir, ¿no? Y como dice Rita Segato, en las pedagogías de la crueldad hemos aprendido a vivir tolerando, ¿no? El poder ver el sufrimiento ajeno y sobre todo el de las mujeres. Entonces, pasamos de largo. Entonces, las fotografías que documentan esta intervención en la ciudad también querían transmitir un poco esta desolación, esta soledad en la que de una u otra manera muchas mujeres nos sentimos frente a esta otra gran pandemia que vivimos, ¿no? La verdad es que es muy elocuente también la violencia de las imágenes arriba, ¿no? De unos cuerpos militarizados pisando esa potencia de visual en el que se encarna esas formas como de violencia de las que has hablado también en esos terrenos baldíos y cómo de repente el cuerpo aparece como una mínima huella. Bueno, finalmente en la siguiente imagen en la misma sala la exposición tuvo una tercera parte que era estos cartones que también fueron puestos en la calle digamos en una especie de terca como tensión dinámica, ¿no? De un intento casi desesperado de lograr un mínimo de cohesión, ¿no? De unidad de orden frente a los quiebres físicos y psíquicos que creo que se han visto como exacerbados, ¿no? Quizás mi trabajo es un poco trágico pero este pero sí para mí ha sido como un proceso entre la enfermedad la sobrecarga de trabajos domésticos la soledad ¿no? En la que las personas que nos dedicamos a los cuidados nos hemos visto digamos ya sin redes de apoyo sin redes vecinales comunitarias sin la familia ¿no? A la que más bien había que cuidar entonces nada la exposición es un poco desesperanzada ¿no? Y creo que bueno también es válido darle un espacio creo que dentro del feminismo siempre estamos como tratando de nada decir que es posible y que otros mundos son posibles y que vamos para adelante pero en este caso ha sido una exposición en la que me he dado la oportunidad un poco de hacer un pare ¿no? De echarme de parar y decir bueno ¿qué hacer? ¿de dónde sacamos fuerza? ¿no? Esta es una última imagen de los cartones que además has impreso como creo que has dicho bien ¿no? como frases de los diarios del cáncer del orde y que además iba acompañado también de un texto muy bello de Eliana Ota que te ha acompañado curatorialmente en la muestra Sí, sí es bien interesante porque en las tanto el texto de Eliana como después en las conversaciones que se han ido dando a partir de la exposición las personas han rescatado más una vitalidad e incluso una sensualidad o incluso en alguna de las frases de André Lordé en estos diarios después de una masectomía radical ella habla de por ejemplo reencontrarse con el placer de su propio cuerpo con la masturbación ¿no? Entonces creo que hay ahí dentro de esas situaciones a veces extremas y y desesperanzadas o de mucha frustración o impotencia es que también podemos encontrar el placer el goce y y no como una forma digamos perversa de de gozar de la tragedia sino porque en la humanidad está ¿no? esa necesidad de erótica ¿no? de 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 encontrarnos y conectarnos con esa fuerza vital también ¿no? Absolutamente bueno de hecho Lordé también es como una referencia bastante importante ¿no? pensando lo erótico como bien has dicho como no algo no algo exclusivamente como entendido desde lo positivo desde el goce desde el placer sino también con la fuerza de la ambivalencia de los sentimientos de las sensaciones que no quita una cosa de de la otra y creo que también esta esta ambivalencia este esta forma estas ambigüedades encontradas nos sirven para dar paso a a a a Alfredo a hablar con él sobre su exposición Limón que es una exposición que inauguró el pasado marzo en en la Galería Constitución y de hecho hay dentro del trabajo de Alfredo la cuestión de lo doméstico que ya ha salido ¿no? está bastante presente y creo que además esto fue subrayado aún más por el hecho de que la Galería Constitución es una casa es una casona ¿no? y que precisamente es esta 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 muestra en el salón y que te quería preguntar por recogiendo esta última pregunta o sea esta última reflexión de Natalia ¿no? por esta ambigüedad de cómo también lo perverso convive con con el deseo que creo que esta latencia del deseo también está bastante presente en tu trabajo ¿cómo has trabajado con esta idea de lo doméstico pero como con una suerte como de amenaza o de presencia ominosa que está ahí? bueno antes que nada saludarlos a todas yo tomo esta serie de trabajos la producción de estos objetos en su mayoría como rastros de de alguien que está ausente algunas son autorreferenciales otras no tanto porque abro como el el abanico simbólico imaginario popular no tan personal mío pero creo que poniendo exhibiendo esas esas imágenes y esa calidad de imagen dibujo a medias un perfil y y las articulo de tal manera para creo crear una sugestión que habilita a pensar en el abandono o en el fracaso o en el fracaso del objeto o de lo material como una compañía o como algo útil creo que estoy más relacionado a eso también los modos en los que produzco estos objetos también es doméstico hace poco tiempo tengo un taller entonces yo estoy pensando mi rol como artista desde mi casa desde hace bastante tiempo creo que estoy familiarizado con la idea de generar algo que después no va a ser mío y creo que traslado un poco esa energía de de la ausencia fue interesante esta vez realizar esta exposición porque en trabajos anteriores o en muestras anteriores a esta he sido yo el que ha generado un marco arquitectónico o espacial donde luego he situado mis objetos o pinturas videos pero siempre he como generado este espacio de modo artificial también de características domésticas y esta vez bueno me tomé me encontré con una nueva sede de la galería que es evidente que es una casa que de hecho bueno sus directores viven ahí dentro entonces no fue necesario generar ese entorno sino más bien habitarlo generar una narración donde se indique que ese espacio está en uso y creo que bueno cada objeto que realicé corresponde a medias con ciertas funcionalidades de lo que se realiza en una casa o en un espacio habitualmente bueno ahí vemos a la dama y el vagabundo la cité la cité en forma de tender o de lugar para colgar la ropa pero en vez de colgar ropa colgué un par de zapatillas que a su vez es símbolo por lo menos de hacer referencia a ciertas zonas marginadas vinculadas a la droga al rock de hecho bueno hubo en el 2001 un accidente en un recital que vincula todo esto fue bastante trágico entonces también con este ejercicio de habitar y de generar estos objetos también tiendo a complejizarlos y a linkear y a expandir en realidad como el uso y el origen de la procedencia de 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 ese objeto creo que un poco esto tiene que ver personalmente en la contemplación de las cosas que nos rodean y pensarlas como no sé si una amenaza pero sí como algo extraño y que puede convertirse en otra cosa inmediatamente o por voluntad pero me gusta interpretar mi entorno de una forma bastante ambigua creo y jugar irónicamente como con las posibilidades simbólicas a veces como medio no sé irrespetuoso de mi parte porque me meto en campos que por ahí no son míos y que no manejo bien pero creo que tiene que ver eso también como con el hecho de la circulación de las imágenes y de la apropiación bueno esta obra quería hacer una obra que habitara el suelo de la galería que es de Parquet y me pareció interesante y bastante literal convertir una alfombra en una especie de jardín artificial que a la vez bueno posee esa botella no sé si en sus países esto se suele hacer pero es para evitar que animales hagan sus necesidades ahí a la vez la galería está en el barrio de La Boca que es un barrio muy futbolero entonces convergen varios puntos y me parece interesante nada el resultado que después se vio teñido de una situación de encierro y esto se convirtió en una especie de jardín interior al cual no hay que cuidarlo no hay que hacerle nada esta pieza bueno también decidí hacer una pieza de mobiliario me parecía lógico con esta idea de habitar la casa como la galería como casa y realicé esta mesa que tiene como tapa el diseño gráfico de la portada de un libro de autoayuda de Wayne Dyer es de los 70 y es el primer bestseller de este tipo de escritura y surgió bastante de un modo bastante irónico con respecto a es una de las últimas piezas que pensé para este conjunto y la hice en relación a una lectura que yo hice sobre el resto de las obras que me parecían que estaban teñidas como inconscientemente algo denso medio existencialista pero a la vez como demasiado cursi además esta muestra era como un cierre de una serie de trabajos que venían ahondando la experiencia individual sobre el entorno y bueno si pueden ver en la imagen esta silueta de hombre tiene palabras como de una crisis existencial y me parecía que teñía y direccionaba nuevamente a un punto el resto de las piezas y como pensarlas desde un carácter un poco más problemático y menos superfluo gracias Alfredo ha sido un placer como hacer este recorrido por el espacio y ahora ya para acabar me gustaría hablar con con Esther con Esther Gatón que acaba de inaugurar hace dos semanas justo antes de digamos de las vacaciones de fin de año la exposición Ugly Enemies en la Galería Cibrián creo que además bueno en el caso de Esther tú llevas trabajando con una atención a lo material absolutamente exquisita en los últimos años y que creo que además en los últimos ejercicios presentaciones exposiciones que has hecho tanto en Londres donde vives ahora y lo que podemos ver en San Sebastián le has llevado esta atención a lo que dicen los materiales a lo que generan a las relaciones que despliegan y las atmósferas que crean a un paso más allá Sí Gracias Julia me gusta que empieces con la palabra atención porque creo que va de eso mi trabajo como de prestar atención y no sé si reaccionar pero siempre construir a partir de incluyendo lo que ya hay y esto es sí casi exactamente lo que he hecho para Cibrián que es una galería que está en San Sebastián en Donosti y está realmente bueno o sea en frente de la concha entonces digamos que en la galería entra muchísima luz o sea el espacio tiene como varias particularidades a pesar de ser un cubo blanco que bueno que hicieron que cuando lo vi dije bueno yo lo que tengo que hacer aquí es o sea o la posición que yo tomo es no hacer como que esto no está porque no solamente es la luz que entra que es una aquí por ejemplo esta foto es de noche porque entra luz de día y entra luz de noche entra luz de tráfico de farolas pero luego además hay un ascensor hay unas escaleras hay un pilar hay un suelo que es como de imitación o sea es cerámica imitación a mármol entonces yo creo que lo que he hecho es como una especie de membrana un pellejo sobre el espacio no es tanto colocar una unas obras que ya vienen sino adherir otra capa y hacer que la exposición o sea que todo sea una misma máquina que todos los elementos que hay funcionen en un mismo engranaje entonces bueno uno de los objetos que he utilizado uno de los materiales que pensé que iba a lidiar bien por sus connotaciones de uso y también por su cualidad translúcida son esas cortinas de plástico vamos de PVC que bueno aquí la que vemos es una amarilla anti insectos y bueno y luego aquí en esta imagen se reconoce un poco que hay unos reflejos rojos eso es una piececita que está hecha con unas luces de bicicleta intermitentes que están como un poco descoordinadas entonces lo que intentaba hacer al crear este lugar yo creo más que no sé que piezas autónomas era conseguir generar una especie de profundidad un poco trastornada que de repente entrases y las cortinas pues jugasen también con la cristalera que está en la escalera con la vitrina que recorre el ascensor o sea que encierra el ascensor y luego esas luces que se contagiasen con las que vienen fuera si pasamos a la siguiente diapositiva vemos que o sea sí que me gusta digamos incluir objetos escultóricos como tal porque me parece que despistan o sea que y entonces en esta exposición he escogido como un lugar para ellos que es justo el hueco o el espacio que hay entre las cortinas y el suelo como que hay un vacío me parecía bonito que justo las esculturas estuviesen hechas para el material como más modelable y más como con esa connotación de mano bueno en el que puedo pensar y además están hechas en el espacio a ver se me escucha que creo me he quedado ahí un poco congelada digamos que bueno que cada escultura está hecha para cada hueco directamente ahí esta digamos es la planta de arriba y la galería tiene una planta de abajo entonces si pasamos a la siguiente diapositiva por favor aquí vemos una plataforma de tramex que es un material industrial que bueno que hemos instalado para que se camine por encima de ella y se mire o sea digamos que he puesto como una especie de estampa tan grande debajo que son impresiones sobre seda translúcida que dejan salir digamos el suelo debajo de ellas entonces bueno realmente lo que estoy haciendo la parte de abajo de la galería es insistir en mirar hacia abajo y las imágenes que aparecen sobre las telas son pues mezclas de fotos de barro de oquedades de suelos terrosos algo así o sea podemos suponer que es lo que hay debajo de ese suelo algo así yo estaba pensando es como si tuviésemos una mirada de rayos X que nos permite mirar como todavía más debajo de la galería casi como jugando con los varios estratos que están pasando y bueno hasta aquí más o menos hay más cosas pero bueno prefiero dejarlo aquí es la parte vamos a decir física de la exposición pero si pasamos ya a la última diapositiva esto es una captura de pantalla porque una de las cosas que bueno que entre comillas es un poco también efecto de la pandemia es que quería aprovechar o no sé si aprovechar o tirar más de una condición del presente del arte contemporáneo y es que se consume en pantalla como que vemos exposiciones en pantalla todo el rato entonces pensamos en hacer en lugar de resistir decir bueno vale pues vamos como a llevar esto más lejos y vamos a convertir la galería en un plato y entonces hay una pieza de vídeo que hemos hecho una vez esta mezclada toda la galería que es una pieza muy breve que no es un registro es un vídeo en la que lo que pasa es que lo que actúa es el lugar entonces este es uno de los momentos favoritos del vídeo que es como que se abre el ascensor y aparece así como una pieza que es un trampantojo del suelo el vídeo ya lo veréis y bueno más o menos hasta aquí yo creo que está muy contada la expo no sé que si quieres preguntar don Julio si gracias gracias Esther porque además creo que también como viniendo de las otras presentaciones ha dado como un cierre también como bastante de camino de viaje en el que hemos pasado del primer piso al segundo por diferentes como atmósferas de luz pero sobre todo también como esas atmósferas no son solamente una cuestión técnica sino evidentemente como de sensación y que te llevan a darte cuenta a prestar la atención a dirigir seguramente a dirigir el cuerpo hacia uno u otro lugar a inclinar a pensar la mirada y la atención en esos otros lugares esa intuición como material que tú has desplegado y has llevado como a esa última instancia para hacerlo como toda una suerte como de relaciones que estallan hacia todas las direcciones entonces igual a partir de esta última pregunta sí que me gustaría como abrir el debate entre los cuatro para preguntarlos precisamente como esta idea de generar las relaciones hay o sea una de las de las referencias como más inmediatas que que Natalia ha mencionado que es sobre lo erótico es Odre Lord que tiene ese libro de los usos en lo erótico en el que ella reclama de manera insistente lo erótico como una potencia ¿no? en el que no está no está separado de lo político ni del mundo sino todo al contrario que se enraiza y se encarna ¿no? en el mundo en la materialidad de ese mundo y que por eso mismo promueve una energía de cambio es capaz de cambiar las cosas de generar otras formas de relación y también me acuerdo de una charla que escuché en Barcelona hace ya como unos 10 años en la que este filósofo francés que se llama Shirley Povetsky decía que aparte de la ética ¿no? de cuidar cómo nos relacionamos entre nosotros qué normas qué límites ponemos también es importante hablar de una erótica de cómo nos relacionamos ¿no? de ese deseo esas ganas de relacionarte con algo y con alguien entonces en todas vuestras exposiciones en todos vuestros trabajos y también en las exposiciones que hemos visto hay sobre todo como una una relación con con el contexto muy claro ¿no? o sea ya bien sea como las la ciudad de Lima el contexto de violencia y de día a día o las violencias que se viven que vivimos los cuerpos que gestamos los cuerpos que cuidamos etcétera la atención o la relación con lo más cercano con lo doméstico con lo cotidiano ¿no? como decías tú Alfredo o en tu caso Esther también esa relación con esa capacidad de escucha y de atención a lo material casi infra ¿no? no sé qué poner detrás pero como de infraescucha o infrapolítica ¿no? de esas políticas que el propio material despliega entonces hay una frase de Natalia que me ha parecido muy bueno muy acertada ¿no? que es lo mínimo que se necesita para decir algo sé que en cada caso lo habéis respondido o lo habéis llevado a un lugar ¿no? diferente pero bueno la pregunta más bien viene de ahí es decir ¿qué digamos que aprendizajes habéis sacado de esta escucha hacia lo mínimo ¿no? ¿ha cambiado en alguna manera vuestras formas de hacer los ritmos los sobre todo igual me interesan más los gestos ¿no? las formas de hacer las formas de escucha en mi caso cada vez que se me escucha bien ¿no? el tipo de trabajo que hago está todo el tiempo implicando cambiar la estrategia cambiar los materiales cambiar la dinámica ¿no? a veces hago trabajos en colectivos a veces son cuestiones más activistas a veces son cuestiones mucho más íntimas y entonces sí digamos este nuevo mundo ahora que me metí en los cartones ¿no? este es es increíble ¿no? o sea ahora yo no puedo ver una caja y dejarla ahí reposando ya me la estoy imaginando ya la estoy transformando ya estoy viendo todas sus posibilidades veo a una persona en la calle o viene un paquete a casa y digo ¿qué hago con esto? es este como pasa un poco también con los feminismos ¿no? este digamos una vez que cada vez que te metes en un territorio ¿no? y este se encarna y lo empiezas a a desmenuzar y a ver de dónde viene y y qué puedes hacer con ello es a mí por ejemplo los feminismos me han salvado la vida ¿no? o sea es una posibilidad de comprenderme aceptarme quererme ¿no? y a la vez es como un cuestionamiento personal y social permanente ¿no? entonces creo que esto que quizás es más fácil decir con respecto a una teoría y a una práctica como la feminista también pasa con los materiales ¿no? o sea también creo que cada cada nuevo mundo en el que uno se sumerge cada nueva cosa que empieza a abordar te va a generar o sea va a saber ¿no? cómo se han producido ¿no? desde cuándo los cartones son tan importantes en nuestra vida cómo cómo se han mimetizado con la ciudad ¿no? y a la vez creo que bueno ya en el arte se ha trabajado muchísimo con cartones en el diseño industrial o sea es un es un producto de la ciudad ¿no? y eso es este con toda su complejidad creo que es algo que tiene que se vuelve casi una voz propia ¿no? o sea se vuelve una forma un símil con la vida y su eterna capacidad de reciclarse ¿no? yo no sé sobre la atención a lo mínimo creo que una cosa que he aprendido trabajando es que bueno que a mí por ejemplo no me sirve nunca diseñar porque me impide ver como todas las posibilidades que hay cuando prestas más atención ¿no? cuando llegas con una idea de algo quieres hacer creo que a veces como que dejas de ver todo lo demás y esto lo aplico tanto a lo que hago en el estudio como cuando voy a instalar una exposición ¿no? o sea como que yo llego como con energía o posibilidades y luego realmente por ejemplo esta exposición en Cibrián tuve la suerte de tener bastantes días para instalarla e incluso muchas piezas que se hicieron en el sitio y suena arriesgado pero es que es mejor o sea es que al final permites que llegue un poco más lo necesario o lo que en aquel momento funciona más ¿no? Bueno desde mi lado me gustaría hablar como de 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 mis próximos proyectos o ideas y creo que me aferraré a una concepción un poco más surrealista como vos decías al principio sobre mi imaginario creo que voy a abandonar como lo concreto de de la representación de los objetos me gustaría plantear nuevos escenarios y pensar en el sueño como un espacio de creación también me interesa el paisaje ya no los espacios cerrados o habitados sino pensar en el afuera como un anhelo o un espacio de proyección me parece que es como no sé el siguiente paso en esta narración que hace mi trabajo creo que es consecuencia también del momento y este año no se ve muy distinto del anterior pero creo que no sé me interesa esa posibilidad es muy verde todavía mi propuesta pero creo que de esa forma se ve mi producción pensando nuevamente en lo mínimo o en lo más obvio que nos afecta digamos tanto el espacio como la política la economía sí total creo que de alguna manera también como estos como que todavía vamos descubriendo como formas de nombrar formas de saber hablar formas de incluso darle una forma y una imagen a muchas de estas cuestiones que trabajamos que nos habitan y que nos atraviesan quiero recoger como nos queda ya poco tiempo quiero recoger una pregunta que acaba de entrar en el que os felicitan y os agradecen la valentía de explicar vuestra obra porque es como un poco desnudarse ante el espectador de algún modo y con el hilo del debate sobre el erotismo quería preguntarles a los artistas si este tirarse al ruedo no les hace sentirse casi víctimas del espectador que puede llegar a convertirse en un guayor wow wow bueno muchas gracias por la pregunta no creo o sea yo casi siempre me siento agradecida a cualquier espectadora o espectador más que víctima no sé o sea creo que ahí se traba una conversación o una intimidad es verdad que bueno que es un lujo o sea como de repente sacar algo a la realidad y que afecte si vamos no no sé si es valentía creo que es como incontención no lo sé o sea pero muchas gracias o sea yo no tengo sentimiento de víctima en absoluto al revés me parece un privilegio pero gracias bueno en mi caso sí es un poquito más tortuoso o sea siempre estoy como jugando con esto de exponerme y y y además en aspectos como muy muy íntimos pero a la vez al encontrarle un correlato social es como que hay una tensión que está ahí y que finalmente me parece productiva ¿no? o sea aunque haya momentos como de mucha angustia o ansiedad frente a lo que estoy trabajando este creo que una cosa que para mí es fundamental en el trabajo es que no parto de lo que sé ¿no? y eso como decía Alfredo siempre implica nada una cosa nueva en la que no sabes además me interesa como partir de las contradicciones que tengo ¿no? entonces claro siempre estoy con digamos pisando huevos o sea siempre estoy como trabajando sobre sobre cosas que estoy tratando de aprender o cosas que no logro entender o sea estoy siempre sobre o sea para mí el sentido del trabajo es siempre estar pisando ese vacío ¿no? y bueno sí a veces es atemorizante y da miedo pero hay una adrenalina ahí que hace que siempre esté cambiando ¿no? porque es como ir así como vas conociendo gente vas conociendo también materiales y vas conociendo digamos este dinámicas formas de producción ¿no? formas de distribución diálogos ¿no? y y bueno ahí en la novedad también pues cometes muchos errores y y bueno pues te lo relativas un poco después pero bueno es parte de la apuesta ¿no? Sí bueno personalmente en esta exposición que no sé si recuerdan pero había en la primera imagen un desnudo una pintura de un desnudo en el muro un autorretrato bastante malo por cierto y simulé un desnudo llevado a cabo por unos cuervos que se encuentran en una cornisa que no podías no incorporarla y tampoco sacarla entonces la tomé como parte de la obra un par de estos pájaros sostiene un calzoncillo de la marca Dufour que en Argentina es como una marca de lencería de hombres pero a la vez es mi apellido y era consciente en ese momento de como del grado de exposición o por ahí el hecho de ser responsable de generar ese contenido entonces como esa información sí o sí recae en mí pero me parece divertido jugar un poco con eso y después creo devolverlo tirar la pelota hacia el otro lado hacia el espectador pero soy sumamente consciente de eso no, no me afecta creo que prefiero hablar desde un lugar personal o o ser dueño y partícipe de mi punto de vista soy culpable bueno se nos está acabando ya el tiempo y os quería agradecer y reconocer que bueno ha sido absolutamente un placer ha sido un placer breve también y frustrante porque creo que se nos ha quedado muchas cosas por decir pero de alguna manera se han apuntado a lugares y a regiones de poder decir de poder tutear al mundo de otras maneras a través de los gestos de las prácticas que bueno que por lo menos abren vías para seguir pensando imaginando formas de hacer arte y formas de también relacionarnos de otras maneras así que muchísimas gracias a Natalia Alfredo a Esther a todas las personas que nos habéis acompañado desde los múltiples otros lados de las pantallas y bueno y gracias a Arco por hacer este espacio posible gracias 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 chao chao gracias Gracias por ver el video.